De corazón a corazón, los mawis He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Y con sentimiento para ti Los mawis Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Parada y huelura Corazón, que le has hecho a mi corazón, corazón, luna llena, canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. ¡Gracias!